No quieren más jugadores de Independiente del Valle, el presidente del Nacional Marcos Pasos el día de ayer hizo un comentario en una radio local en donde sentenció que quieren la selección que miren para todos lados, no solo Independiente del Valle, y agregó lo siguiente, no solo existe Independiente, hay muchos jugadores más que no los convocan y están en mejor momentos, señores ya basta, no solo existe Independiente, sostuvo Pasos, un poco haciendo referencia en que solo se fijan en jugadores de los rayados del Valle, Y prácticamente es inútil pensar en la tri muchas veces, porque sabes que no serás considerado, durísima confesión, ¿Sabías que el ecuatoriano Joel Ordóñez de 21 años, quien juega en el Brujas de Bélica, es el sub-21 de los más caros del planeta? Sí, resulta que cuesta 21 millones de euros, según la revista especializada Transfer Market, este valor supera a muchos jugadores de la región que no sobrepasan los 15 millones, es más, lleva más de dos temporadas en Europa, y por aquello le han permitido ser titular con la camiseta de este club en Bélgica, Ya ha jugado Champions League, y estuvo a nada de ganar la Conference, en la anterior edición, sin duda que cada vez hay más jugadores en Europa, disputando torneos importantes y sobre todo, destacando, en la liga del viejo continente, Orgullo ecuatoriano y atención para la tricolor BKHS, déjame tu like y tu comentario del destacado Joel Ordóñez, que tiene muy poca prensa, y por aquello, pocos hablan de él, nos vemos.